¿Qué pasa con la planta? Con un cuchillito normal, yo lo cojo que esté afilado porque quiero que, no sé, que no sufra la planta, no sé, a lo mejor son cosas mías pero quiero que sea un corte fácil que no... Voy a coger esta de aquí, aunque no es la más baja, es que es muy difícil enseñaroslo, si no, ¿vale? Yo se debería coger esta o esta porque veis, están mucho más pegadas aquí, pero bueno. Yo lo que hago es meto al ras y corto. Intentando no dañar al resto. Y entonces veis, el corte se queda bastante limpio. Mirad, este al moverlo se ha roto. Así que bueno, como os he dicho, con una hoja sobra. ¡Ay, madre mía que la cámara no nos ha puesto! Pues bueno, os lo repito. Bueno, os explico lo que he hecho. Le he quitado lo que son las espinitas, ¿veis? Es que, qué pena que, jolines, la cámara no estaba funcionando y no... Bueno, pues veis las espinas que llevo para no pincharnos y para que salga la alohina, pues lo hemos recortado. Y bueno, está lavada, ¿no? Y ahora vamos a quitarle tanto esta capa como esta capa porque dentro, si veis, es donde está todo lo que es el aloe vera que vamos a usar. Y luego yo he cogido este recipiente de batidora, pero siempre cojo el pequeño porque al final es que sale una cosita así. Sale muy poquito, muy poquito. Así que bueno, pues mira, entonces, esto ahora tenemos que quitarle las dos. Tanto la capa esta de dentro, vamos a intentar pegarnos mucho a la pared, casi como si estuviéramos cortando jamón igual. Vamos a intentar quitar únicamente lo que es la corteza para poder aprovechar todo lo que es el aloe vera. Recordad que, jolines, esto tampoco es una ciencia exacta y a mí me ha funcionado, o sea, a mí me funciona, pero yo no sé al resto. Sí que es cierto que, bueno, hay que tener muy, muy, muy en cuenta el tiempo de vigencia. ¿Por qué? Porque si esto lo hacemos y, bueno, hay que conservarlo en el frigo, ¿no? Pero si pasan más de, a lo mejor, 72 horas, vamos, unos 3 días, 3-4 días, esto no funcionaría. O sea, no funcionaría, no, vamos, que te lo pones y te irrita. Y si te irrita, pues pasaríamos a tener una candidiasis de caballo o una infección de caballo. Así que no os recomiendo para nada que lo utilicéis con más de 3 días hecho. Es lo malo, ¿no? Que hay que estar, pues, todo, es un día, más o menos es un día de hacerse esto y te dura 3 días. Entonces es un poco, si podéis usar el contra gel, por ejemplo, si no os irrita el contra gel, que es el espermicida más respetuoso, que es el vegano. Si no os molesta el contra gel, yo usaría el contra gel, porque esto es un fastidio tener que estar un día haciéndolo para que te dure 3. Pero bueno, lo bueno es que puedes usarlo como espermicida y como gel. Es decir, si tú te duchas, te pones esto y es muchísimo mejor que, por ejemplo, un gel que puedas comprar por ahí. Por muy puros que te lo vendan, no es, no tiene nada, bueno, no tiene comparación que te lo hagas tú en casa a que... Como veis, se va escurriendo y es un poco complicado, además de a quien le dé un poquito de grima a las texturas, pues esto le va a dar, porque mira, es súper mocoso y da un poquito de cosita. Pero bueno, eso es así. Vamos a intentar no dejar estas cosas que veis aquí, ¿por qué? Porque luego pensad que va a estar dentro de la vagina y como te toque un trocito de estos de cáscara, yo no sé a vosotras, pero a mí, que todo me irrita, pues prefiero prevenir. Porque luego nos molestias. Y más cuando se supone que lo vas a usar en una relación sexual que va a haber más fricción, ¿no? Y entonces, esto, esto lo partimos, mira, aquí ha quedado un poco, pero bueno, como esto es solo para mostraroslo, me da igual que quede, porque no lo voy a usar. Y si lo uso va a ser para el cuerpo y no para... bueno, pues ya está. Ahora sí, lo cortaríamos así en pedacitos, ¿vale? Y lo echamos. Bueno, y ahora... ¡Ay, Dios mío, qué asco! ¡Dios! Esto era lo que os decía de que me agobiaba. Me voy a lavar las manos porque me agobio muchísimo. Vale, ahora esto, que está aquí, ¿eh? Ahí, vale. Eso es lo que veis ahí. Vamos a ponerle un poquito de agua. Nada, que lo cubra. ¿Veis? Hay poquita agua. Y esto se dejaría reposar una... un día, 24 horas. Pero cada tres horitas hay que ir cambiándole el agua. Cuando le cambiéis el agua veréis que ese agua se ha hecho mocosa. Y es porque la aloína... Bueno, el aloe vera, lo que es la planta, ha ido tirando aloína que se queda... Que se queda en el agua. Y entonces, bueno, pues así le quitaríamos lo que es el... La parte irritante y la parte laxante. Y entonces, pues nada, chicos. Os vemos... os veo en 24 horas. Bueno, pues ya ha pasado un día. Hemos estado cambiando el agua. Uy, cada tres horitas. Le he quitado el agua. Cogemos un tarrito... Un frasco de vidrio. Bueno, yo lo pongo un frasco de vidrio vosotras ya. Lo he hervido a baño María y lo he esterilizado. Yo, por ejemplo, aquí le ponía la fecha. Ahora no, esto es de otra vez que lo usé. Pero bueno, ponía la fecha en el que lo había... Porque recordad que solo dura tres días. Tres, cuatro días a lo sumo. Pero bueno, yo de tres días no paso. Porque una vez sí que... Bueno, pues no tenía hecho nuevo y lo dejé. Tenía cinco días. Me lo puse y luego la reacción que tuve fue muy grande. Entonces, ya pues no lo dejo más de... Más de tres días no me lo pongo. Al tercer día lo desecho. Esto lo batiríamos. Lo batimos hasta que veamos que está todo líquido. Lo batimos. ¿Veis? Se hace un montón de espuma toda mocosa. ¡Qué rico todo! Lo batimos hasta que los trozos se hayan... Hecho moco. ¡Qué asco! Y... Entonces ahora... Cogemos el botecito. Lo voy a poner ahí. Que controle que lo podéis ver. Y aquí está el... ¿Veis? Se queda todo espumoso. Luego se quita la espuma, baja y se hace como muy líquido. Por otra parte tenemos el limón. No lo vais antes de usar, ¿vale? Cucharita de café. Bueno, cucharita de yogur. Y entonces contáis las cucharadas que os han salido aquí. Empezamos. Una. Dos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Bueno, más o menos... Doce cucharaditas, ¿vale? Doce cucharaditas. Entonces... Ahora... Ahora... Cogemos el limón... Y tenemos que poner por cada cucharadita, tres gotas. Podemos subir, si no nos fiamos, podemos subir hasta cuatro o cinco gotas por cuchara. Más no, más no porque entonces sería irritante. Entonces, como son doce cucharadas, si contamos a tres gotitas de limón por cada cucharada serían treinta y seis. Entonces, vamos allá. Contamos. Treinta gotas. Si decís, ay, es que con tres gotas, pues le podéis poner cuatro gotas. Máximo cinco gotas. Más de cinco no le pongáis. Y no hagáis el chorrete de... Por si acaso, no. Porque os puede irritar. Os puede irritar. Porque pensad que... A ver, si es para cuerpo da igual. Porque el limón lo que hace es conservar. Es un conservante de la mezcla. Pero en... Si queréis hacer, por ejemplo, gel. Que si queréis, por ejemplo, hacer crema, hay gente que le echa harina o maicena y hace la cremita. Si es para cuerpo, pues le podéis poner más limón porque no pasa nada. Simplemente lo conserva. O aceite. Por ejemplo, hay gente que le pone harina y aceite y ahí tiene su cremita. Pero como es para zona vaginal, no podéis pasaros con el limón porque os irritaría. En el caso de la zona vaginal, es decir, en el caso del espermicida, aparte de conservar, lo que hace es hacer el ambiente... O sea, la cavidad vaginal mucho más ácida para que los espermatozoides pierdan movilidad. Recordad que si os ponéis el diafragma, se pone espermicida antes de ponértelo. Se pone en la relación sexual y yo me pongo después también y me lo dejo ahí sus seis horitas. Pero yo me combino el casero con el contra gel. Combino los dos. Entonces, pues nada, lo taparíamos y lo conservaríamos en el frigo. Y esto es todo. Aquí tenéis. Aún tiene la espuma, pero cuando baje, pues se quedará como muy líquido. Lo meto con una jeringuilla, o sea, una jeringuilla como la de los jarabes de los bebés, de unos 5 o 10 mililitros. Y pues nada, dedico solo esa jeringuilla a este propósito únicamente. Y bueno, la jeringuilla después la esterilizo y la voy desinfectando y limpiando en cada uso. Y pues nada, eso es todo. Así que, un besito y hasta pronto.